Música Durante este tiempo nos unimos a la Virgen María para celebrar la resurrección de su hijo y esto lo hacemos mediante el rezo del Regina Cheli. Reemplazamos el rezo diario del Angelus que se centra en el misterio de la encarnación para dar paso al rezo del Regina Cheli y así junto con la Virgen María adentrarnos en celebrar la alegría y el gozo de la resurrección. Reina del Cielo, alégrate. Aleluya. Porque el Señor a quien has llevado en tu vientre. Aleluya. Ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Goza y alégrate Virgen María. Aleluya. Porque en verdad ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu hijo nuestro Señor Jesucristo has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su madre la Virgen María llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.